Al igual que esta familia, existen otras de las que fueron afectadas sus viviendas en tres sectores del Distrito 8 de la Ciudad del Alto. Se trata del Plan 3000, la urbanización Copacabana y la urbanización 15 de agosto. El fenómeno climático que se registró la tarde de este martes destrozó el techo de las viviendas de la mayoría de las familias en este sector. Nada, no tengo hora, todo está destrozado, todo está parado, todo parte del banco, yo se pese, cao plata y tengo que pagar el banco. Sabe la señora que mañana mismo pago al banco, ya sabe, ya vení toda hora para ir a pagar, yo al poner el banco me he hecho construir. ¿Cuánto tiempo está viviendo en esta zona? Ya soy ocho años y estoy viviendo. A la edad que tengo ya no puedo ni trabajar yo, entonces con qué sacrificio nos hemos hecho en esta casita por tener un techo por mis hijos. Pero lamentablemente, desgracia nos pasa todavía señorita. Yo quisiera pedir a las autoridades que nos colaboren, mire, está viendo, parece papel botado, la calamina. ¿Con qué sacrificio nos hemos hecho todavía en la casa? Producto de ese hecho se habrían registrado dos niños heridos, según la versión de algunos vecinos, mientras que otros pequeños se encontraban aún asustados, ya que en el momento cuando se registró los fuertes vientos huracanados, se encontraban solos. Todos los dos, mis cuartos se lo han llevado todo ahí, mis dos huevos estaban ahí, ahí se habían tapado con la cama, se habían cerrado, se habían asustado. Los vecinos del lugar piden la intervención de las autoridades del municipio del Alto. Al respecto, el Consejo Municipal prepara la declaratoria de alerta roja. Total, ahorita somos 150 vecinos que realmente están más afectados, dentro de eso está algunos que están poco afectados, pero hay heridos también. ¿Hasta el momento unos cinco heridos? ¿150 familias? Sí, 150 familias. ¿Solo en el sector de 15 de agosto? Sí, solo en la urbanización Copacabana 15 de agosto. El ingeniero Eber Condori del COE llegó al lugar junto a un grupo de funcionarios para ayudar a los damnificados a recuperar sus objetos personales, además de algunos materiales de construcción. Eso vamos a coordinar con cada propietario de casa, en qué sectores o a qué lugar se les puede trasladar sus cositas, en caso de afectación total, pero en el caso de que no está afectado mucho, ellos mismos ya saben dónde van a trasladar sus cositas. Uka Matakaisa Distrito 8, Ukan Hatayahawal Hatichonakua Aparakitaina, Ukan Sibesino Nakaja Maayuda Uka Mayisipki, Agaldupatan Autoridad Nakaru Uka Marusa Marca Chirinakarusa.